El aire es claro como el vino, esencia de los pinos En el viento de atardecer, campanas se escuchen Duerme en el árbol y la piedra, solitaria ciudad Arrededor de tus murallas, sueños cultivos son Jerusalén, Jerusalén, de oro bronce y plena de luz Yo quiero ser un instrumento para tu cantar Jerusalén, Jerusalén, de oro bronce y plena de luz Yo quiero ser un instrumento para tu cantar Como las fuentes se secaron, la plaza en soledad No hay nadie que visite el templo en la santa ciudad El viento clama entre las rocas, nadie puede bajar Por el camino del mar muerto a través de Jerico Jerusalén, Jerusalén, de oro bronce y plena de luz Yo quiero ser un instrumento para tu cantar Jerusalén, Jerusalén, de oro bronce y plena de luz Yo quiero ser un instrumento para tu cantar Jerusalén, de oro bronce y plena de luz Todavía hoy vengo a cantarte Aunque sé bien que soy El más pequeño de tus hijos Y el menor trovador De solo pronunciar tu nombre Mis labios arderán Jerusalén, Jerusalén, de oro bronce y plena de luz Jerusalén, Jerusalén, de oro bronce y plena de luz Yo quiero ser un instrumento para tu cantar Jerusalén, Jerusalén, de oro bronce y plena de luz Yo quiero ser un instrumento para tu cantar Cantar Jerusalén, de oro bronce y plena de luz Jerusalén, de oro bronce y plena de luz Jerusalén, de oro bronce y plena de luz